On y va Un, dos, tres Va El amor de la vida Va La vida que dio al amor Va, on y va, levant El destino Y cada cual Su color repite Mi historia está Va Va, va, va El amor de la tierra Viendo a la cruz El mar golpe El amor de la tierra 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 El amor de la tierra